Hola Perrunis, bienvenidos. Hoy les quiero mostrar un pequeño extracto del directo de ayer que hicimos que justamente conseguimos la misión extraer 4 placas enemigas en el modo DMZ. En este caso tenés que matar a un enemigo, a un player real y una vez que lo matas vas a su mochila y buscas la placa de bronce. Aquí en el video les muestro como es. Como podemos ver la placa se encuentra justamente a la izquierda aquí en forma de cobre o bronce mejor dicho que dice 2.500 dólares. La podés vender o te la podés llevar como en este caso como si fuese un ítem cualquiera. Lo que haces es juntar 4 placas y te la llevas. Es acumulativo, si matas a 1 y extraes se acumula 1 de 4. Ahí podemos ver que la placa indica de quién es y a quién y quién lo mató. No se olviden de dejar un like, compartir y suscribirse. Vamos a llegar a la meta de 1.000 suscriptores antes de fin de año. Les recuerdo que en la descripción de este video van a encontrar el link que los va a llevar al servidor de Discord donde nos encontramos siempre para jugar y encontrar team para diferentes juegos. En este caso hay dedicado un canal para Warzone 2.0. Sin más, nos vemos en la próxima.